y huérfanos a manos del grupo criminal Los Adillos. Las mujeres están hartas, tan hartas de la violencia que están dispuestas a combatir ellas mismas a los maleantes. Víctor Silva nos comparte el mensaje que le envían al gobierno mexicano. La situación cada vez está más caliente, dice doña Josefina, mientras prepara chile con huevo para darles un taco a sus hijos antes de irse al entrenamiento como policías comunitarios. La verdad, yo no quisiera que estuvieran ahí, pues vieron la necesidad de que los grandes los están acabando. La comunidad Nahuatlaya o Altempa de apenas unos 600 habitantes se queda sin jefes de familia. ¿Por qué los delincuentes levantan y asesinan a los padres, hermanos e hijos que defienden la tierra? Y eso es lo que no creemos, que nuestros hijos que pasen eso. Con su mirada triste teje las palmas, pero también el temor y la desesperación. La señora Juana revela a Noticias Telemundo que está dispuesta a todo para proteger a sus hijos, que dejaría su oficio para tomar los fusiles. El sufrimiento de las madres se encuentra en medio de una disputa por el territorio. El grupo delictivo Los Ardillos pretende tomar el pueblo para el trasiego de droga y han atacado en cinco ocasiones a la comunidad. Así, este grupo de mujeres teje las esperanzas de que se haga justicia pues tan solo en la zona de la montaña de Chilapa ya hay 66 huérfanos y 23 viudas. Pasión 1. Ya. Y es que aquí parece que todos se preparan para una guerra para combatir a los ardillos. Si lo pasa acá. Para este especialista, los criminales tienen rebasadas a las autoridades. Han colapsado 16 comunidades alrededor de Chilapa. Son dueños de los permisos de transporte, son dueños de las farmacias, son dueños de todo. Pues lo mataron. Por eso con gancho y estambre, Hortensia mantiene a sus cuatro hijos. Su esposo fue asesinado. ¿Cuándo salió a conseguir gasolina? Cuando él vivía nunca me vieron trabajando, pero ahora ¿quién los va a mantener a mis hijos? Ahora las viudas y los huérfanos le piden al gobierno. Ya. Que use sus propias armas para que ellos no tengan que empuñar las escopetas. Hay un empatado. En Guerrero México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.